El número 7 y el último consejo valiosísimo que te puedo dar para el proceso de negociación es escribí la victoria de tu contraparte. Escribí su victoria. Explícale a tu contraparte qué es lo que logró. Y ya te voy a explicar por qué. Esto es una idea de nuestro amigo Willenuri. Para que ustedes vean, Willenuri fue uno de los autores del Getting to Yes, el libro más vendido. Este es el método de Harvard. O sea que fue la persona número 2 que ocasionó que el método de negociación de Harvard, que es el método más vendido, más aplicado en todas las universidades del mundo. Y él pone una idea, ¿no es cierto? Él habla de irse al balcón en el segundo o tercer libro de él. Dice irse al balcón, irse al balcón. Él se refiere, estamos en una negociación. Entonces me salgo de esa emoción, de todo ese movimiento emocional que a veces es duro, ¿no? Es muy duro. Entonces salgo, tengo que retirarme, irme al balcón y verlo. Ver, tratar de ver lo que está pasando. Tratar de empáticamente entender todo cómo está sucediendo. Entonces él dice, habla de irse al balcón, extraerse, extraerse de ese ir y vuelta, ir y vuelta, esa discusión, extraerse y empezar a entender, bueno, qué está pasando, cómo estoy, cómo estoy. Entonces entendernos, ¿no es cierto? En eso. Gracias, gracias a eso, podemos ver cómo en una parte del libro él explica, siempre tenemos que escribirle la victoria. Cuando uno escribe la victoria de la contraparte, es cuando uno se da cuenta lo que está dispuesto a dar y por qué y el beneficio. Y esto te va a ayudar en la implementación. Muchísimo en la implementación. Para eso siempre les digo, prepárense. Una persona bien preparada, bajando estas 10 preguntas, que es una hoja, perdón, es una hoja, donde tiene las 10 preguntas más importantes, claves para la preparación, te va a ayudar a que cuando yo estoy cerrando ya al último, en la última etapa de este proceso, yo te puedo mostrarle, mira, estás logrando esto, esto, lo otro. Entonces, si yo te digo, estás logrando esto y vas a poder decirle a tu señora, vas a poder decirle a tus hijos, vas a poder decirle a tu jefe esto, lo otro, vas a poder celebrar con tus empleados, vas por esto, porque ustedes están logrando tal cosa. Yo te ayudo a entender lo que estás para el cierre. Es fuertísimo, es fundamental. Hay muchos otros practicantes y profesores que lo han escrito, lo han republicado, lo han comentado. Nosotros lo usamos en el libro nuestro. Yo te explico todo, no solo lo que él usa, sino la experiencia mía de mis clientes y experiencia de otros profesores también en el tema de negociación. La importancia que tiene en la etapa tener esta valiosísima herramienta. Es un principio, es una herramienta, es valiosísimo, porque si yo quiero cerrar y si yo le muestro a mi contraparte hacia dónde estamos y qué va a pasar, acuérdense, todos los martes, todos los martes acá en el Instituto de Negociación nos reunimos a trabajar en online, ¿no es cierto?, a través de Zoom o cualquier otra plataforma, pero Zoom lo estamos haciendo ahora. Así que los invito a que se suscriban y son unas 400 personas y me hacen preguntas, son todos líderes, médicos, emprendedores, empresarios, a discutir distintos temas, temas específicos de la negociación que nosotros los presentamos y de ahí se genera toda la pregunta. Pero vale la pena que entiendan que este consejo tan valioso que viene de este libro, de escribirle la victoria a la contraparte, en mi libro también, en mi libro lo expando, explico no solo el concepto, pero si no explico la práctica, eso es lo que a mí, a nosotros nos pagan en el Instituto de Negociación, nos pagan por resultados, nos pagan por nuestros clientes, no estamos, yo me dedico únicamente a la práctica. Yo trabajé con Roger Fisher y él me dijo, no, 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 no te dediques a, no hagas el doctorado, dedicate esto, a vos te gusta la práctica, a mí me encanta, gracias a Dios seguí el consejo de él, me pude quedar acá en Estados Unidos y a los 4 o 5 años de estar trabajando en esto, bueno, mi vida cambió espectacular, ¿no es cierto? Fue realmente fue el mejor consejo, los mejores consejos de mi vida. Por eso, no te olvides nunca de siempre cuando estás en la negociación, ya estando preparado, preparada, ya sabes cómo vas a explicar la victoria, cómo le vas a escribir la victoria, cómo le vas a comentar sobre la victoria, cuál es la victoria y qué logro. No conviene, bien, 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 vos celebres, no es bueno que vos celebres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo celebro al frente tuyo, vos vas a decir, a lo mejor no le pedí lo suficiente, tendría que haberle pedido más, tendría que haber esto, esto, lo otro. Pero si yo celebro lo tuyo, si yo te explico lo bueno que lograste, que esto, que lo otro, y bueno, vos vas a decir, bueno, ustedes también lograron. No, no, sí, 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 pero no, pero realmente ahora entiendo tal cosa. Realmente ahora entiendo ustedes, las perspectivas de ustedes, cómo ven el flete, cómo ven las formas de pago, cómo trabajan así, cómo trabajan... Yo puedo generar, y eso tiene una fuerza espectacular. Entonces, para resumir, los siete consejos más valiosos que te puedo dar son, primero, identifica la necesidad, identifica la necesidad, no asumas. Segundo, trabaja y descubrí el problema, descubrí el dolor para generar sinergia. Tercero, anda con una propuesta, anda con opciones inteligentes. Anda con una propuesta, emborrador, como sea, pero trabaja sobre tu propuesta. Ganale de mano, ganale de mano, trabaja sobre tu propuesta, mejora tu propuesta, no la de ellos. Gana, lidera ahí. Pedí, punto número cuatro, pedí, siempre pedí, ¿por qué? Porque si hay un no, si hay objeciones, queremos saberla ahora. Estamos en la planeación, estamos en el medio de la negociación. Estamos planeando cómo vamos a cerrar este gran plan, esta gran negociación, este gran acuerdo. Entonces, quiero saber sí o no, no, qué es lo que es, por qué. Quiero saber, los no nos ayudan a movernos, los sí nos ayudan a esos impas que nadie sabe qué va a pasar, porque dicen que sí, pero no me dan el cheque, ¿no? De ahí me voy a resultados. Todo es relativo. Tengo que mostrarlo. Tengo que mostrar el resultado futuro, cómo ellos se van a ver ahí. De ahí me voy al no arreglo. Trabajo con los miedos, porque ya tengo que estar cerrando. En todo momento que pueda cerrar, cierro y listo, ¿no? Pero no me hace falta seguir por cada uno de los pasos. Si el paso número dos lo cierro, bárbaro. Se cierra, le explico todo, todo, no hace falta. Pero lo bueno de ir preparado o preparada es que vos sabés que si seguís el proceso, te va a ir bien, ¿no es cierto? Vas a evitar todo tipo de conflicto y vas a llegar a qué, a poder decirle a la contraparte, te felicito, has logrado un excelente, excelente resultado. Con esto los dejo. No se olviden de bajar esta hoja. Suscríbase al canal de YouTube y todos los martes nos reunimos acá en Instituto de Negociación, en los Masterclass, a charlar distintos temas. Búscalo en Facebook, búscalo a través de los e-mails, suscríbete y te vas a enterar cuál es el tema del martes que viene. Un fuerte abrazo, hasta luego.